Bueno, vamos a darle la bienvenida a Lina Flores, ella es experta en Reiki y vamos a empezar a hablar de este tema y sobre todo el impacto que pueden tener terapias como estas en problemas que son de orden emocional. Creo que todos tenemos, como decía Marce, un rayoncito, unos más que otros y muchas veces necesitamos ayudas que vayan más allá incluso de lo visible para empezar a superarlos. Entonces en esta nota voy a invitar, te incluyo a ti Marce aquí de primera, a que abramos la mente a otras posibilidades que existen y que pueden resultar supremamente útiles para la vida de las personas. O sea, para los médicos, para los ingenieros y para todos aquellos que por su profesión el pragmatismo no les permite, los invitamos a dejar el título en casa y permitir que nuestra experta nos ayude. Bueno, yo abro la mente, lo que pasa es que Lina me tiene que dar argumentos muy claros para yo empezar a pensar. Pero con usted que abre la mente, ¿cierto? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Mil gracias a ustedes por la invitación. Bueno, experta, experta no, es un título muy fuerte uno decir que es experto realmente en un tema porque necesitas muchísimos años para conocer a profundidad pues como algo. Yo llevo varios años, llevo cerca de siete años ya trabajando con el tema de Reiki y la verdad es que uno ve cambios muy profundos en las personas. Ahorita le decía presentemente a Marcela que ella es tomasina hasta no ver, no creer, pero con el Reiki hay un asunto y es que es algo intangible. Tú no lo vas a poder ver, ¿cierto? No vas a poder ver pues como una cicatriz, una cirugía, una intervención. Pero ¿qué es el Reiki? Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. El Reiki es una técnica de sanación, ahora está en la Organización Mundial de la Salud Avalada como una terapia complementaria. Y viene desde el Japón como un elemento de sanación. En el Reiki lo único que uno utiliza son las manos, la persona o el Reiki terapeuta, la persona que se dispone para acompañar a otra persona en su proceso, lo que hace es disponerse como canal. Todos tenemos la capacidad de sanar o de curar a otro, lo que pasa es que de alguna manera uno en el proceso de vida se va desconectando de esa capacidad interior, ¿cierto? Con el afán de la vida, con elegir caminos o la alimentación o la falta de conciencia corporal. Uno se desconecta más o menos de esa capacidad innata que todos tenemos. Uno en el fondo no sabe realmente qué es lo que tiene. Uno en el fondo sabe que te excediste en alguna cosa, que no te estás cuidando, que no estás durmiendo lo suficiente. Y aparecen finalmente unas reacciones en este cuerpo físico, que es tangible, que lo podemos ver y tocar. Entonces, es un proceso. El Reiki es un proceso de acompañamiento. Finalmente, el que hace el proceso de sanación es la misma persona, porque es un tema de conciencia. Para uno sanarse, uno no sana a otro, sino que uno se sana a uno mismo en un proceso de conciencia. He escuchado mucho del Reiki, pero con fines curativos, con fines de, de pronto, enfermedades físicas, pero no enfermedades del alma. ¿Cómo es que entra a trabajar esto, que ya de por sí es intangible, en algo que aún es más complicado, como son este tipo de traumas emocionales? Ve, mira, ahorita decías que los médicos, ingenieros dejaran el título, pero no. No, uno vea, incluso en este momento, hay muchas personas, médicos, ingenieros, en fin, profesionales, que están empezando a entender el proceso de sanación. Porque es una necesidad que tenemos en este momento. En este momento, uno de los principales vacíos de los seres humanos es el tema espiritual. No religioso, espiritual. Es un asunto de vacío interior. Ven, no soy tanto masina, sino que no me gusta tragar entero. O sea, no me gusta, pero me dicen, es que, sí, esto es un proceso de curación, en fin, y me estás dando información que suena muy bonita, pero yo quiero saber por qué. ¿Qué es lo que hace el Reiki que una persona que tiene algún trauma emocional o que tiene alguna dolencia física puede llegar a la curación por medio de él? Bueno, hablemos de un poquito del proceso, cómo se da, de alguna manera, el proceso de enfermedad, por ponerlo entre comillas. Finalmente, lo que se afecta es este cuerpo físico, pero hay un proceso antes de llegar al cuerpo físico. Primero hay un tema mental, hay un tema emocional, y cuando uno no le hace caso a esa información que está ahí, finalmente aparece un tema físico, aparece una dolencia, aparece una enfermedad, aparece algo más complejo. Pero entonces, en ese proceso, por eso es que uno puede trabajar incluso desde que hay un asunto emocional o incluso desde que hay un asunto mental, como yo tengo una pensadera y una pensadera y una pensadera. Esa pensadera te va generando más adelante otro malestar, ¿cierto? Entonces ya luego de la pensadera viene la angustia, o viene el estrés, o viene la tensión, y luego viene un asunto físico, una gastritis, un colon inflamado, en fin, pues cualquier nombre que aparezca ahí. Yo me acuerdo que conocimos a Lina a través de un compañero de trabajo que pasó un momento muy doloroso. Tuvo una ruptura, pues, de una relación, pero les digo que ese hombre se iba a morir de la pena y del dolor. Incluso, o sea, quienes estaban muy cerca, él decían, este hombre va a hacer cualquier locura en algún momento. Y voy a contar la historia así, pues voy a tratar de resumirla. No voy a decir el nombre. No, no, no. Fue donde Lina a una terapia y eso a él le sirvió muchísimo. Entonces yo dije, eso es como mágico. Y Lina ahí mismo me corrigió y me dijo, no, el hecho de que él esté tan bien en este momento no significa que esta terapia sea tan mágica. Cuando a mí las personas tampoco me dan tantas promesas, ¿cierto? También me dan un poco más de confianza. Yo digo, pues, cualquier viva puede haber dicho, ah, sí, es que yo lo curé con reiki, con una sesión. Es suficiente. ¿Por qué en algunos casos se ven reacciones tan inmediatas o tan rápidas? ¿O en qué tipo de casos, digamos, de dolencias emocionales puede ayudar el reiki a superar esos estados emocionales negativos? Bueno, mira, de todas maneras ahí hay un proceso de acompañamiento y es muy importante que la gente que vaya, en este momento en Medellín hay un auge de reiki y está muy bien, está muy bien que la gente lo conozca. Solo cerciórate un poco de la persona donde vas, que sea una persona confiable, que sepas que el tratamiento que te va a hacer es un tratamiento realmente confiable, ¿sí? Que está siendo respetuoso contigo. Entonces, es un proceso. Con esta persona que tú hablas fue muy bonito porque él iba por un tema físico, él iba por un dolor de costillas. En ese momento no estaba el tema emocional, no fue con lo que llegó. Pero trabajando ese tema de costillas, yo le dije... Lo que pasa es que le había dejado la costilla. ¡Ah, la costilla! Exactamente. Entonces, hubo un momento en el que yo, estábamos trabajando, cuando uno hace reiki, se trabaja con las manos en el cuerpo. Uno pone las manos en varias posiciones del cuerpo, en la cabeza, en el tronco, buscando llegar, pues, en la cabeza a todo el tema mental y en todo el cuerpo, a todos los órganos. En la medicina tradicional china, ellos hablan de que en cada órgano hay una información emocional contenida. Entonces, uno va a esos órganos específicos ayudando a que esa información emocional que está ahí bloqueada, contenida, comprimida de alguna manera, logre procesarse y salir. Es una condensación energética. O sea, entonces, esa información logra liberarse y logra ser asimilada. ¿Se siente algo distinto en las manos cuando se está haciendo reiki? Cuando llegas a uno de estos órganos que puede estar afectado, ¿hay una sensación o cómo se percibe de pronto que alguien está mal de esto? Sí. Eso depende de la sensibilidad de la persona que está haciendo el proceso. Hay gente que es mucho más visual, hay gente que es olfativa, hay gente que trabaja con el tacto, con las sensaciones tactiles. Entonces, dependiendo de eso, hay gente, por ejemplo, que haciendo una terapia reiki puede tener imágenes muy claras de, no, es el pulmón o es el hígado o es el... Entonces, lleva sus manos allá. Uno le hace caso a esa intuición porque funcionamos por intuición también. Entonces, es ir a ese lugar donde te está de alguna manera llevando también tu cuerpo porque funcionamos también por sintonía. Yo me sintonizo con ese ser que está ahí y atiendo a esa necesidad que aparece. Me dispongo para que él también pueda hacer su proceso. Yo soy un poco más de sensaciones físicas, entonces mis manos sí me llevan más... A veces varía la temperatura, siento calor, frío o corrientazos o como la sensación de imanes. A veces un poco que uno siente como cuando juega con dos imanes que sientes que no se pueden juntar o separar. Así tengo a veces como una percepción de esa sensación cuando trabajo con el cuerpo de la otra persona. Entonces, en este caso particular, trabajando sobre sus costillas, vino el tema emocional de la ruptura de la pareja. Hubo un momento de dolor muy intenso, incluso el maíz me dolió muchísimo. Yo le dije, es un proceso de sanación. A veces aparece lo que se llama la crisis curativa y es que el dolor o la enfermedad aumentan porque está liberándose o está saliendo. Dentro de un tratamiento convencional, cuando uno hace un diagnóstico, pues tiene que dar un tratamiento específico que lleva tiempo, unos medicamentos, de pronto unas terapias. Con el reiki, cuando una persona hace ya el diagnóstico y tú dices, listo, el problema es emocional de este tipo o eso es lo que está sucediendo en tu cuerpo, ¿cómo entonces se procede para la curación? Claro, hay que ser muy respetuosos con la información que le das a la otra persona y personalmente el tema de los diagnósticos me parece muy complicado porque tú el diagnóstico de alguna manera le estás entregando una manera de funcionar al otro. Por eso es que vemos a veces en el tema de la medicina alópata que es tan complicado los diagnósticos. Cuando alguien te dice, te quedan tres meses de vida, tú lo tomas como una realidad y tomas tres meses de vida. Ay, pero eso es pura película de Hollywood. Me quedan tres meses. Ah, bueno, de novela venezolana. Claro, pero hay personas que funcionan con esa información, entonces es muy delicado la palabra que tú le das al otro. Por eso uno trabaja con lo que el otro te cae. Por eso porque no ponen el otro el conocimiento. No asume que es que a quien está acudiendo uno es el que tiene el conocimiento. Entonces si él sabe y me dice, entonces eso es lo que creo. Y no necesariamente, y no necesariamente. Hay que ser muy delicados con la información que le das. Ana Milena pregunta a través del Facebook que si este, o el Reiki puede ser una opción para las personas con adicciones. Sí, es una opción de hecho. Son procesos, miran, cuando uno habla de un proceso integral de Reiki habla de un acompañamiento de diez sesiones mínimamente. Porque es un proceso, ¿cierto? Entonces igual, tú no puedes esperar que en una sesión de Reiki resuelves. Una sesión de Reiki te puede ayudar mucho en el tema físico. Por ejemplo, ayudar a subir defensas, ayudarte a equilibrar, ayudar en el tema de insomnio, ¿cierto? Te equilibra un poco para que puedas resolver físicamente lo que está sucediendo. Cuando hay problemas más largos o como de mayor impacto, digamos adicciones, digamos una depresión, otros temas emocionales, uno puede hacer un acompañamiento más prolongado en el tiempo, permitiendo que la persona también vaya adquiriendo herramientas. El Reiki también va entregando una cosa muy bonita que es la conciencia. Yo me voy haciendo más consciente de lo que me va sucediendo. Entonces eso me lleva a tomar medidas en mi vida, ¿cierto? Cuando uno habla de consulta y esa duración que debe tener una consulta, por ejemplo, de la medicina convencional, con este sistema de salud, dura 20 minutos y mucho. Estamos exagerando. Pero los 18 minutos iniciales te preguntan, nombre, aprecio de nacimiento, fecha, etc. Y cuando uno le llega a un paciente mayor de 70 años en sillita de ruedas, uno dice, mientras se baja la silla de ruedas, se monta o ya pasaron los 20 minutos. Ya se le fue el tiempo de la silla. No, 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 eso es una cosa espantosa, pero en el Reiki, ¿cuál es el tiempo adecuado para una consulta? Se habla más o menos de un proceso de 45 minutos, una hora, por sesión, por encuentro, ¿cierto? Entonces si uno habla de 10 sesiones, pues vas a tener como ese tiempo también. Pero ahí es una cosa muy importante que se nos ha olvidado en este momento y es el tema del vínculo con el otro. El respeto con el otro ser humano que tú tienes ahí, que en este sistema de salud que tenemos lastimosamente se ha perdido muchísimo. Y finalmente el vínculo es lo que le permite al otro también sanarse. Cuando tú recibes a una persona para acompañarlo en un proceso, lo mínimo que debes hacer es mirarlo a los ojos, escuchar lo que te está diciendo, porque él necesita procesar esa información que tiene ahí pendiente. En defensa de mi gremio, Lina, tengo que decir que uno en 20 minutos de verdad no alcanza a generar ese vínculo que debe tener con el paciente y mucho menos a cumplir además con todas las obligaciones. Es que eso no es por la ley, desafortunadamente, no alcanza, no alcanza, es el sistema. Bueno, preguntan, aquí yo sí quisiera hacer como que la claridad, porque a veces este tipo de disciplinas alternativas pueden crear en ciertas personas expectativas muy grandes e incluso falsas. Primero, nadie es inmortal. Exacto. O sea, si todos nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Como que no, Highlander, el de la serie. Hasta que le dure la temporada. Exacto. No, y no solo eso, sino que le cortan el cuello y ya y sí se muere. Ah, sí, sí, estoy inmortal. Exacto. Nadie es inmortal. Nadie es inmortal. Nadie, 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 nadie puede asegurarle a nadie la curación. Tampoco. Mira, dices una cosa ahí muy importante, Lucero, y es que nosotros entendemos curación como que me voy a poner divinamente. A veces no. Y es muy delicado. A veces en el tema de Reiki, por ejemplo, lo hemos vivido acompañando a personas que tienen, por ejemplo, cáncer muy avanzado. El tema de la curación no necesariamente quiere decir que la persona se va a parar de la cama feliz. A veces la curación para esa persona es que va a lograr procesar y despedirse tranquilamente de su familia. Y ha ocurrido. Por eso uno hace la salvedad. La curación no es necesariamente lo que tú tienes en la cabeza como expectativa, sino lo que tu cuerpo te está pidiendo en ese momento también. También asimilar, procesar, entender. Y a veces, a veces, como uno no es inmortal, necesitas desprenderte e irte. Seguir con los procesos naturales. Sí, pero hay procesos que son más fácil acompañada también. Entonces, ese tipo de procesos también me parece que es muy válido a veces tenerlos para lograr soltarse tantas soledaduras que tenemos en este mundo, en este mundo corporal. Por eso es tan importante el tema de la conciencia. Pero no, ¿sabes qué? Es más, si lo miras de alguna forma, Marce, muchos de los médicos cuando ya no saben uno que tiene o cuando un paciente va mucho, dice que es algo psicosomático. No, pero es que así es. Y es porque realmente nuestra mente nos enferma. No, es que estamos de acuerdo. En eso sí, es cierto. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el camino es lo que es diferente. O sea, obviamente hay emociones que afectan. Pero lo psicosomático no quiere decir que no te duela de verdad. No, te duele. Sí, duele. Claro que duele. Claro que enferma. Sí. Muy interesantísimo el tema. Gracias por acompañarnos. A ustedes, mil gracias por la invitación. Sí, te voy a pedir el favor porque hay una televidente que tiene varias inquietudes. Claro que sí. Entonces, que nos ayudes y le respondas. Por supuesto. No, 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 no.